Yo me centro en controlar al equipo durante esta temporada y ver realmente hasta dónde podemos llegar. Todos pensamos, y así lo ha dicho por actividad por pasiva, que Leo va a estar en el Barça muchísimos años. Eso es lo que queremos todos los culés. Lo han dicho ya los propios protagonistas. No sé qué sentido tiene, bueno, sí sé qué sentido tiene darle más vueltas, pero ni nos lo planteamos. En principio sí, se está recuperando bien, pero sí, una entrada la verdad muy fea, muy contundente, pero esto es el fútbol. Hay veces que cuesta medir también la fuerza con la que se entra y en este caso le toco a él. Pero afortunadamente no es nada grave y estará a disposición en breve. El reto es seguir ganando, ganar y ganar y seguir pasando eliminatorias y ganar partidos y puntos. Siempre nos hemos referido que necesitamos o que creemos y entendemos que el buen juego nos acerca más a la victoria. Por eso intentamos jugar de una manera atractiva, de una manera que nos ofrezca más posibilidades de llegar al resultado. Pero el reto ya en la segunda parte del campeonato, aunque todavía falta este último partido de liga este fin de semana, el reto es ganar, como siempre, ganar.